Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Martínez, soy el gerente de tecnología de LACNIC y vengo participando en el IETF desde hace ya más de 5 años, siendo mis temas de interés en rutamiento y seguridad. Creo que el IETF es una pieza fundamental en el crecimiento y la maduración de internet y en que internet sea lo útil que es. Y estoy convencido de que el primer IETF en Latinoamérica, el próximo abril en Buenos Aires, va a ser fundamental para que los ingenieros de nuestra región se incorporen a este trabajo. Bienvenidos a Buenos Aires y los esperamos.